Romita El hallazgo de tres cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad El Escoplo, en Romita, es conocido por todos los pobladores. Pocos se atreven a hablar, la mayoría encallan por miedo y mejor se va. Están por cumplirse siete días de la localización de tres cuerpos humanos en una fosa clandestina correspondientes a Daniela, Carlos y Juan Pablo, quienes se encontraban desaparecidos desde el 19 de febrero del presente año. La última vez que los vieron con vida fue ese día, estaban en la caseta de policía municipal, la cual se encuentra sobre la carretera Romita-León. Ahora, se sabe que el exdirector de seguridad pública de Romita y otros dos agentes de policía podrán ser los presuntos responsables de la desaparición y muerte de los jóvenes. Al menos, eso es lo que ahora investiga la Fiscalía General de Guanajuato. A 3.5 kilómetros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Romita, entre los cultivos de agaves, se encuentra la fosa. La población de la comunidad conoce el hallazgo, saben en dónde se encuentra localizada la fosa, pero no con exactitud, no se atreven a hablar. Pobladores comentaron que la localización de estos tres cuerpos no es la primera vez que se presenta entre estos campos de cultivo. El año pasado, en varias ocasiones, también se encontraron restos humanos en bolsas de plástico. No es un poblado tranquilo, hay muchos desastres. Desde el inicio de la calle, para entrar al poblado hasta la zona del basurero y en donde está la fosa, hay agentes de la Guardia Nacional y patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la FESPE, que vigilan el sitio. Pero tienen poco, fue a raíz de la localización de los cuerpos. En las colonias que están más al centro de la comunidad del escoplo, la población habla poco. Prefiere callar y solo argumentar que la zona está caliente, por lo ocurrido hace unos días y por el patrullaje constante que hay de las Fuerzas de Seguridad estatales y federales. Fuerzas de Seguridad